Sale una información donde hay mucha gente que se está quejando de los servicios que están dando en las instituciones bancarias por el tema de la aglomeración de personas, hay que hacer una fila muy extensa y veo que los programas Quédate en Casa y Fase serán pagados a partir del viernes para evitar estas aglomeraciones. Yo he durado en autocaja y eso que no me desmonto, porque si hay que hacer una diligencia ya más personal hay que desmontarse y entrar. Al banco, pero en autocaja a veces se dura una hora, hora y media. Imagínense usted metido en el vehículo, más incómodo es haciendo una fila parado. Según el Ministerio de Hacienda, pues se informó que los beneficiarios de estos programas Quédate en Casa y del Fondo de Asistencia al Empleado, Fase, correspondiente a la segunda quincena del presente mes, se producirán a partir del próximo viernes 24 de julio. La institución decidió acreditarlo a las cuentas de los afiliados, a los programas establecidos al 21 de cada mes a fin de disminuir la concentración de personas, viabilizar y agilizar el tema de las diligencias financieras que hay que hacer. Y el nuevo director o ministro más bien... Se designará al doctor Pruntarco Arias como ministro de Salud Pública y Asistencia Social y la doctora Ibelicia Costa como viceministra de Salud Colectiva. Así le informó a Luis Abinader en sus redes sociales. Así es. Mientras tanto, seguimos y el toque de queda impuesto por nuestras autoridades funcionará en República Dominicana. El presidente, como todos sabemos, decretó un nuevo toque de queda en nuestro país para tratar de contener el avance del coronavirus, la disposición presidencial señala el horario de aplicación del toque de queda será de lunes a viernes de 7 de la noche a 5 de la mañana, los sábados y domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. En las siguientes demarcaciones geográficas, usted la puede ver en pantalla. En tanto, que de 8 de la noche a 5 de la mañana será en Espaillat, aquí, Peravia, Barahona, Monteplata, Valverde, Hermanas Mirabal, Montecristi, Samanaba, Orucuato, Mayor El Ceibo, Dajabón, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa y Espeña Independencia, Pedernales. Este toque de queda entrará en vigencia a partir de mañana, 21 de julio, 20 días por un periodo a cuyo término se revisará la medida en función de la evolución epidemiológica del COVID en el país, así informó Roberto Rodríguez Marchena en su cuenta de red social Twitter. Y no es para menos, era de esperarse el tema del toque de queda, mucha gente opina una cosa, algunos salen a hacer noticias falsas, mucha gente hablando de horario, sin haber nuestras autoridades anunciar el oficial, y todo esto hay que no hacerle caso, señores, pero en las autoridades oficiales, como la presidencia y las diferentes instituciones del Estado, para poder nosotros trabajar de manera más organizada. Así es, usted puede informarse de estas y otras informaciones a través de nuestro blog informativo en tejerez.com, pero la presidencia de la República en Instagram, en Twitter, en las redes, en presidencialarepublica.gov.de, usted lo puede conseguir las informaciones. Arroba presidenciarred en Instagram. Igualmente, Gustavo Montalvo tiene Twitter, tiene Instagram, infórmese por ahí, y déjese de estar escuchando lo que le dijeron en la esquina, lo que dijo en Motoconcho. Los decretos con la firma del presidente se están subiendo a internet, a la presidencia. No confíe en otros medios, vaya de una vez a la fuente. Si usted ve una cosa rara, vaya a la fuente. Está llegando un mensaje de que Abinader va a entregar 15 mil pesos, que llene un formulario con un link a través de WhatsApp. Esto es totalmente falso. Y hay gente que cae. Y hay gente que cae. Claro, queremos el dinerito, pero usted ve que es algo como muy fácil. Incríbase aquí y ahí tiene que poner la cédula, dónde vive, con cuál hijo vive, cómo se llama. Es una información valiosa para los delincuentes. Llegar a su casa o llegar a donde quiera a través de cualquier número de cédula. Ahí están los que se designarán como nuevo ministro y viceministra. Doctor Plutarco Arias será el ministro de Salud Pública de la República Dominicana a partir del 16 de agosto, cuando asuman las nuevas autoridades. Y ahí vemos también a Ibelicia Costa, doctora, viceministra de Salud Colectiva. Plutarco, ya lo había oído mencionar, por la Unión Médica en Santiago, Pucamae más Santiago, es de Santiago. Un ministro del Cibao vamos a tener muy cercano, sobre todo, a esta zona de la República Dominicana. Danilo Medina dijo, quiero pedirles que no lo tomen a relajo, expresó ayer el presidente de la República Dominicana, en referencia a la pandemia, el coronavirus, que afecta al mundo en un pico creciente de contagios. Y para no tumbar el hospital, la oficina de ingenieros tuvo que hacer un reforzamiento estructural para que el hospital esté a prueba de terremotos, porque ese hospital corría el riesgo de en cualquier momento destruirse. Pero ahí hay un hospital regional a la altura de Santiago. Con este hospital yo estoy prácticamente cumpliendo con toda la región norte del país, entregándole un hospital moderno, para cuando lleguen situaciones como las que estamos viviendo, la gente tenga donde recibir atenciones médicas, rompiendo los protocolos sanitarios que se han establecido de mantener distanciamiento social. Yo sé que mucha gente está pasándola mal porque no pueden hacer las actividades que tradicionalmente hacían. Por eso es algo que nos ha llegado, que nadie lo ha producido. Y entonces tienen que asumir el sacrificio de los meses que sean necesarios hasta que se pueda descubrir alguna vacuna que pueda controlar esta enfermedad. No podemos seguir haciendo lo que querramos. Hay que obedecer las orientaciones de las autoridades de salud pública, de distanciamiento, los centros de trabajo que los empresarios tomen las medidas de lugar para que los trabajadores no estén trabajando apiñados. Los que no tengan nada que hacer en las calles, que no salgan de su casa, que se queden en las casas hasta que podamos tumbar el nuevo aborrote que estamos viviendo en la República Dominicana del crecimiento del contagio. Esta alocución la hizo en una remodelación del edificio del hospital doctor Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, provincia de Monseñor Noel, que tuvo una inversión superior a los 1.364 millones y tiene una infraestructura de tres niveles con 150 camas en el área de internamiento, explicó el ingeniero Francisco Pagán, director de la Oficina de Ingenieros, supervisora de obras del Estado. Medina afirmó que los servicios que ofrecer este hospital serán gratuitos, pero instó a aquellas personas que tienen seguro de salud a presentarlo cuando procuren atención médica en este centro. Una cosa es relajarnos un poquito, estar positivos, y otra cosa es coger el tema a relajo. Como ha ocurrido con muchos que están poniendo sus vidas en peligro, que no le importa la vida de ellos ni la de los demás, porque si usted vive solo, ¿verdad?, y usted llega a su casa solo, salga a la hora que quiera, si usted quiere que le dé el coronavirus o no se proteja, pero cuando usted vive con más personas, con sus hijos, con abuelos, padres, hay que ser más cuidadosos. A mí me preocupa, Rosy, en la manera en que habla el presidente Danilo Medina hoy, luego de las elecciones del 5 de julio. Me preocupa porque veíamos cómo él mismo salió a hacer caravanas, cómo él mismo estaba en silencio. Todos, todos, Alex. Todos los partidos políticos estaban en silencio, mientras, en silencio en torno al coronavirus. Sin embargo, estaban en las calles motivándolos mano a mano, motivando a las caravanas, todos los partidos políticos. Entonces, no sabemos si ponernos a dar grito o reírnos de lo que dijo el presidente en esta remodelación de este hospital, cuando antes el 5 de julio era con guitarra y ahora es con violín, entonces. Hay una discordancia en lo que dice y lo que hicieron en campaña. En campaña usted es culpable. Asimismo, ya han muerto políticos que fueron elegidos. Y hay muchos que tienen. Y están infectados. Sí. Del coronavirus. No me resulta agradable escuchar al presidente hablar de esta manera, que todavía es nuestro presidente. Sin embargo, mientras estaban en plena campaña, nunca se expresó así. Sino que dejó que todo su partido, sobre todo, se beneficiara de los escándalos que dé, del clientelismo que existe en la campaña para tratar de alcanzar un cargo público sin pensar en lo que pasaba con sus miembros del partido, pero también con la población en sentido general. Y que dicho sea de paso, hay que decir que el clientelismo, la compra de cédula y todo ese tema, eso se vive en todos los partidos. Y lo he visto en la mayoría de campañas, de elecciones que se desarrollan en República Dominicana. EMOCANOS opinan sobre la medida adoptada por nuestras autoridades. Vamos a escuchar. Gracias a José Gruyón, nuestro camarógrafo de exteriores. El gobierno de exteriores se debe tomar un toque de queda de 24 horas, por lo menos de una semana, hasta que la gente se quede en su casa tranquilo y que no salga a las calles a contagiarse, a contagiar a los demás. Si es necesario, debe aplicarse. Además de eso, el gobierno sabe que para poder controlar las medidas, para poder controlar esta pandemia, debe tomar medidas drásticas, drásticas. No que salgan a las 5 de la tarde a tomar presos a las personas para llevarlos a un cuartel. Que debe concienzar a las personas para que sepan que esto realmente es de verdad. Cuando la peste no encuentre a quién, de quién agarrarse, la persona se va a tener que desaparecer. Pero es haciéndonos de cuenta de que todos lo tenemos. Y mantener la distancia y la carilla. Yo la veo bien en la medida. Yo opino que en parte me beneficia y en parte no. Me beneficia porque así... Sí, se va a hacer difícil complacer a todo el mundo. El país está en una incertidumbre, el mundo está en una incertidumbre porque estamos tratando con algo nuevo, estamos tratando con algo que se está explorando, estamos tratando con algo que se está inventando, así como usted lo escucha. Y vamos a ver cómo funcionan estas medidas de que en algunas provincias el toque de queda es a una hora y en otras, esa otra hora, dependiendo la cantidad de contagiados que tenga. Rosy Jerez Lashes, destaca tu mirada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!